Bueno, Caputo de Miley, Caputo de Miley ya dijo que cuando él sea el Ministro de Economía de Miley va a vaciar la caja de los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Le pedimos a la compañera Cecilia Fernández, la doctora Cecilia Fernández, que nos cuente qué es el famoso FGS, cómo se creó y qué punción cumple hoy por hoy. Adelante, compadre. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad arranca en el año 2008, se regulariza definitivamente en el año 2009 y tiene como objetivo no solamente resguardar los activos de los jubilados, de los pensionados, de la Seguridad Social en general, sino que está haciendo negocios, ¿no?, en ese sentido, el resguardo, sino que además es un fondo que por la manera en la que está integrado es, a mi modo de ver, un instrumento de soberanía. ¿Y por qué? Porque ese fondo se integró en parte con las acciones que tenían las AFJP de empresas, de varias, entre ellas algunas empresas de telefonía, de medios, por ejemplo, también empresas petroleras. Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad nos permitió mantener la seguridad social en pie cuando explotó la burbuja hemoviaria, por eso se le decía que era un fondo anticíclico. A nosotros no lo sentimos tanto como por ahí otros países porque teníamos recursos ahí para que el pueblo pudiera seguir, dentro del escándalo que estaba viviendo en el mundo en general, una vida relativamente normal. En el gobierno de Mauricio Macri empieza como la primera voracidad respecto de este fondo a partir de la sanción de la Ley de Reparación Histórica, que decía que para pagar los juicios de los jubilados se podían llegar a vender esas acciones de esas empresas y así generar recursos con que pagar los juicios. Antes de que Macri gane en el final del segundo gobierno de Cristina, se había sancionado una ley que determinaba la intangibilidad de esos activos. Y yo estoy viendo la cara de Cristina en este momento diciendo, cuiden esto porque es de ustedes. Eso pasó pocos meses antes de que sucedieran las elecciones y ganara Macri. Con la Ley de Reparación Histórica queda abrogada esa ley. Abrogado es un término jurídico que significa que a partir de la sanción de una norma hay otras normas que quedan sin efecto en virtud de esta nueva normativa. Con lo cual, muchas de esas acciones que pertenecían a todos los argentinos se vendieron con fines que no eran estrictamente el pago de los juicios a los jubilados. Porque, de hecho, al día de hoy hay muchos jubilados que todavía no han cobrado sus juicios. Más allá también de que la reparación histórica le ofrecía a la gente mucho menos dinero que el que tenía derecho a cobrar en virtud de la acción judicial que había iniciado. Entonces, hoy, al día de hoy, estamos ante una nueva situación. Es muy interesante ver cómo uno puede decir, bueno, no las van a poder liquidar las acciones, no las van a poder vender porque se necesita el acuerdo del Congreso. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Pero recordemos que muchas de esas acciones se vendieron durante el gobierno de Macri sin pasar por el Congreso y el que se ocupó de salvarle las papas a los funcionarios que se dedicaban a hacer esto, entre ellos, Caputo, fue Bonadio. No sé quién estará ahora ocupando ese lugar en esta nueva era. Hay gente que se queda tranquila porque va a hacer falta el Congreso para poder liquidar el FGS. Yo no me quedo tranquila. ¿Qué es lo que proponen? ¿Por qué hablamos de liquidar el FGS? Quieren avanzar con lo que se llama un proceso de securitización de la deuda. Securitizar quiere decir como agarrar algo y ponerlo en garantía. ¿Y qué quieren poner en garantía? Las acciones del YPF y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Para quién? ¿Garantía de quién? De gente X, fondos buitres, no sé quién, que nos presten plata. Ahora, no sé, me parece un riesgo muy grande, sobre todo sabiendo que la intención final es privatizar y liquidar. O sea, ya sabemos que esa securitización, ese proceso de garantía se va a ejecutar. Esas garantías se van a ejecutar. Porque esos dólares que van a ingresar, ya sabemos qué destino van a tener. El que tuvieron antes, que es la fuga directa, porque son los mismos pibes que están haciendo las mismas cosas. Entonces, yo no veo manera de que pase algo diferente. Así que en esa situación estamos. Veo muy difícil que con un resguardo como el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nos permitió, como decía antes, poder transitar crisis mundiales con cierta tranquilidad, nosotros que ya estamos en una crisis enorme y que el mundo está en crisis, en guerra y demás, sin siquiera tener esos activos y ese resguardo para el pueblo argentino, me resulta bastante difícil pensar cómo vamos a poder sostener a los miles y millones que en gran parte viven de la seguridad social porque es el único ingreso fijo que tienen. Así que yo veo un panorama complicado que va a ser muy difícil de detener, porque según las cuentas que nosotros hacemos, aún pasando por el Congreso, Billet, más el PRO, más algunos otros diputados de otros partidos, más pequeños, hacen mayoría. Y veo muy difícil que podamos frenar este tipo de cosas. que por ahí están un poco lejos de la cotidianeidad del pueblo. O sea, no es como la inflación, la securitización de la deuda externa en dólares para pagar, para sacar las relics que son en pesos, digamos. Son cosas que son ajenas a la vida cotidiana. Uno se pregunta, ¿por qué vas a tomar deuda en dólares para pagar deuda en pesos? Y porque estás haciendo negocio, hermano. O sea, pero eso, el compañero que junta los cartones, no le importa, aunque incide directamente en su vida cotidiana. Entonces, veo también difícil que esto genere las manifestaciones necesarias en la calle para evitarlo. Es una realidad también que aunque fuimos todos a manifestarnos en contra de la reforma previsional y arrojamos cantidades de piedras al Congreso, no la pudimos evitar. Y estábamos mucho más movilizados que ahora. Porque ahora, y hablo por mí, yo siento pocas ganas de movilizar. Y lo digo con toda transparencia. Me da mucha bronca que la gente haya votado en contra de sí misma. Y me siento en una posición de sentir como que, bueno, que pase lo que tenga que pasar, porque el que no se puede poner en el lugar del otro solo entiende cuando le pasa. Pero por otro lado, también siento que no debo pensar así. Es decir, estoy como en una dicotomía bastante importante, pero que en alguna medida también me desmoviliza. Y saber que Patricia Bullrich va a ir al Ministerio de Seguridad implica palos. Saber que tenemos de vuelta representantes de la dictadura más espantosa de nuestra historia en el gobierno, a mí me da miedo, porque nosotros somos militantes todos los que estamos acá. Y no estamos exentos de comernos un arroz muy jodido. Entonces, bueno, ese es mi panorama. Horrible para un viernes a las 20.31, pero es lo que creo. Sí.